Hey, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro, bienvenidos una vez más a este canal Aquí estamos con el Realme 7 y vamos a estar probando qué tal funciona el Modern Mystery Vamos a ver qué tal va, la verdad me dijeron que lo probara, aquí estoy entrando el juego La verdad nunca había probado esto, pero bueno, aquí de primeras vemos que hay bastante lag Y la verdad no tenemos nada abierto, no tenemos ni notificaciones Bueno, vamos a cerrar todo esto, pero la verdad no hay notificaciones, no hay aplicaciones en segundo plano tampoco A ver, miren Solamente está el Roblox, listo, ahí estamos Vamos a entrar otra vez más y vamos a darle un vistazo Y la verdad es que anda bastante lento Miren, la verdad no sé en qué consiste este juego, no sé qué es lo que hay que hacer Solamente les muestro Dice que hay 11 jugadores, pero créanme que jugar en algo pues tan lento, la verdad no vale la pena Yo la verdad no recomendaría jugar Mystery Murder aquí Miren ustedes mismos cómo va Sí Es que se hace imposible, yo estoy seguro que si yo abro este mismo juego con el foco F3 Obviamente se va a ver muchísimo mejor, vamos a entrar a esa habitación a ver si de pronto en la habitación hay más carga gráfica O menos carga gráfica y tal vez ande más fluido Bueno al parecer en algunos lugares donde hay menos carga gráfica se puede ver mucho más fluido Pero imagínense que uno necesite entrar a algún juego, hacer alguna vaina y tenga que esperar a llegar a un sitio donde no hay carga gráfica No hay tanta carga gráfica para que el juego ande fluido La verdad no me convence pero bueno aquí estamos, acabamos de entrar Dice inocente A ver dice usted es el inocente El juego comienza en 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a ver Supongo que puedo entrar a esta puerta A ver emotes No Toca correr como loco Wow me va a atacar este perro No Miren que tratar de dirigir el juego con la pantalla tan lenta la verdad se hace muy desagradable Pero bueno Listo vamos a probar Este perro me mató Listo Vamos a probarlo ahora con el foco F3 para que ustedes noten la diferencia Tocó elegir tablet Pero miren que se ve muchísimo más fluido Obviamente así escapar es mucho más fácil Debía haber escogido celular pero bueno no pasa nada Supongo que aquí me pusieron con todas las personas que están con una tablet Pero yo lo que quiero es que vean la fluidez Si ven Entonces al correr y tratar de escaparse no se va a pegar Así que espero que este video haya solucionado tu duda Listo Si es así Déjame saber aquí en los comentarios Si tienes alguna otra duda Pues también déjamela saber aquí abajo en los comentarios Y pronto estaría haciendo un video para mostrarte todo esto Listo Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro Nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!